Hola a todos, espero que estén todos muy bien, un abrazo, saludos para todos chicos Paso por aquí a decirles que el día de ayer, bueno, no vamos a hablar de día en específico Porque este video lo van a ver en diferentes días del año, del mes Así es que chicos, llevaba un mes prácticamente esperando que llegara este nuevo pase elite Y no tanto por contármelo yo chicos, sino por regalar este pase elite chicos Porque pues personalmente opino de que este pase elite está súper, súper hermoso Y chicos, no compré la preventa del pase chicos, por coger con esos diamantes de la preventa y regalar el pase chicos Y que pasó chicos, llegó el día del pase, habíamos 10 personas participando porque era un torneo por asistencia chicos Y sucede de que el día del torneo chicos, habían jugadores haciendo trampa en el torneo chicos Eso está pero que muy, muy mal, o sea, en lo personalmente, personalmente yo me sentí como una caca chicos Como una fucking mierda, me sentí como una caca chicos, ¿por qué? Porque, o sea, personalmente yo quería comprar el pase Pero aparte que yo lo podía comprar y quería comprarlo, lo quería regalar chicos Porque este pase es de los mejores pases elites que ha salido desde hace muchísimo tiempo chicos Yo creo que este es uno de los mejores 7 pases elites de todo Free Fire Y por ese motivo lo quería regalar con mucho cariño y con mucho amor chicos Con mucho cariño y con mucho amor Yo sé que no se lo voy a poder regalar a 20 personas ni a 50 personas chicos Pero sí se los quería regalar Y sucede que llegó el día del pase chicos Y los participantes haciendo trampa en la dinámica chicos Así de que me sentí muy mal, muy mal, corté el directo Lo corté Y eliminé a varias personas chicos De mis amigos eliminé a varias personas Porque ustedes saben de que yo soy muy justo Y trato de ser muy transparente con las dinámicas que yo realizo chicos Y el objetivo es que todo el mundo participe por igual En igualdad de condiciones Y de que nadie intente dañarle la experiencia de juego O al menos arruinarle la oportunidad de que alguien más gane Porque es incómodo Es incómodo que alguien se lo gane Y de que pronto yo le diga No, no te lo voy a dar O sea, es incómodo Porque pues Sé lo que se va a sentir chicos Y este pase se lo gano un vato chicos Este vato De acá de mi clan chicos Se ganó el pase de élite El mes pasado chicos Hice una dinámica por un pase de élite Y este vato se lo gano chicos Este vato que está aquí Se ganó el pase de élite chicos Y se lo voy a mandar aquí Justamente en el video Porque se lo gano O se lo gano limpiamente O se lo gano con trampa chicos Se lo gano y tengo que cumplir con mi palabra chicos Le voy a mandar el pase Los que son de mi clan Y han participado en toda la dinámica chicos Saben que él se lo gano Así de que pues allí se lo envío en vivo chicos Yo lo único que intento chicos Es ayudar A la comunidad chicos A todos los que me apoyan Con sus suscripciones Viendo mis videos Viendo mis directos chicos Intento apoyarlos Yo sé que no les puedo dar premios A todos chicos Pero aunque sea A uno Que yo le regale algo chicos Sé que esa persona va a ser muy feliz Y espero que en algún momento Otra persona pueda ganar chicos Porque como les digo Yo no les puedo dar a todos No es complicado E imposible darles a todos chicos Pero al menos lo intento ayudar Porque sé que hay muchos youtubers Que tienen muchos seguidores chicos Cien mil Millones Cinco millones Ocho millones chicos Veinte millones Donato chicos Y no regalan nada A sus suscriptores chicos Yo tengo cuatro mil seguidores No pido meta de like chicos No pido que compartan Simplemente Se los doy de cariño Porque me nace de corazón Dárselos a ustedes Y eso que a mí me consta Me cuesta muchísimo Trabajo y tiempo y sacrificio Conseguir los diamantes Y conseguir lo que tengo chicos Así que solamente les pido de corazón Que por favor Cuando ustedes vayan a participar En mi dinámica O en las cosas que yo realice Por favor jueguen limpio No hagan trampa por favor Porque de igual forma Si yo los logro ver chicos Créanme que yo los expulso Los baneo Y los sanciono de mi canal chicos Yo no permito Ese tipo de cosas En mi contenido Así que Los pases élites Si los voy a regalar chicos Voy a regalar uno O dos pases élites Así que por favor Calmados Estén pendientes Voy a intentar Hacer una dinámica En la que no Pues De llevar un orden En el que la gente No haga trampa chicos Voy a intentar hacer Una dinámica Y no voy a decir Día ni fecha Ni hora chicos Pero de igual forma Lo voy a hacer Voy a regalar dos pases No es spoiler Voy a regalar dos pases Con mucho cariño Y las personas Que se ganen Este pase élite Por favor Espero que sean Muy felices Porque realmente Chicos Como les digo Yo llevaba Esperando este pase Casi dos meses Porque está hermoso Chicos Yo no tengo El hip hop No tengo El sakura No tengo El stem foam Chicos Pero este pase No tiene nada Que envidiarle A estos pases Chicos Así que No siendo más Gracias por todo Gracias por todo el apoyo A los que están En mis directos A los que ven mis videos A los que comentan Mis videos Chicos Gracias por todo el apoyo De corazón Chicos Gracias por todo el apoyo Y ya chicos Yo simplemente Quiero ayudar A la comunidad Chicos Yo no pido nada más Quiero ayudar Y que las personas Que participan En mi dinámica Chicos Sean honestos Por favor Sean honestos Porque Sería incómodo De que pase Como hacen los influencers Chicos De que Garena Le da los beneficios A ellos Y ellos se los gastan Con sus amigos Jugando pvps O haciendo tiktoks Chicos Regalándolos Regalándolos beneficios Regalándolos premios A sus amigos De sus clanes Chicos A sus dúos A sus amigos Y no se los dan A sus suscriptores Chicos Yo estoy dando De mi esfuerzo Chicos De mi sacrificio Les estoy dando Estos pequeños premios De todo corazón Y espero que Se los haga muy felices Y no lo hago Para que se suscriban Y para que vengan A pedirme premios Chicos Lo hago de corazón Porque ustedes Me están apoyando a mi Y de esa forma Yo intento apoyarlos Y recompensarles El apoyo Que ustedes me están Mandando No siendo más Los dejo con este video Chicos Los quiero un montón Gracias por todo el apoyo Bye Nos vemos en un próximo video Let's warm up